Hola, soy el abogado Rolando Vásquez desde San Diego, California. Los Estados Unidos están deportando a Venezuela. Me acaban de llamar desde el BTC, un centro de detención. El oficial de ICE me acaba de informar que van a deportar a mi cliente a Venezuela. Esta es una emergencia, una llamada de emergencia porque he mandado emails al consulado venezolano y me imagino que están ocupados o que están congestionados, pero realmente necesito a alguien del consulado venezolano que me llame. Porque esto no puede pasar. ¿No pueden deportar a Venezuela o no deben deportar a Venezuela? Hace unas semanas, el consulado venezolano por sus representantes llegaron a BTC, hablaron con los oficiales de ICE, hablaron con los presos venezolanos y les informaron de que ya no los iban a deportar a Venezuela ni por un tercer país. Y lo van a hacer porque me acaban de llamar y el oficial me conformó de que ya hay órdenes de deportar a Venezuela. Me gustaría hablar con alguien del consulado venezolano. Por favor, llámame al número de abajo, por favor.